Y Rafa, yo creo que tú necesitas reggaetón. Por supuesto, Carola. Todos queremos porque esta es una noche de fiesta. Vamos a estar hasta altas horas de la madrugada. Entonces, dale, po. ¿Cómo le doy? ¿Cómo le doy? ¿Cómo le doy? Si necesitas reggaetón, dale. ¡Ajá! Obvio, Rafa. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué? Nuestro próximo invitado es reconocido en todo el mundo. Ha grabado con los astros del pop más grande del planeta música. Por algo, hace solo un par de días, fue elegido el artista del año. En los premios, lo nuestro, importante estímulo y el reconocimiento al mejor en Hispanoamérica. No esperemos más, Rafael. No esperemos más, Quinta Vergara. Y ahora, recibamos en este escenario al latino del momento. Todos juntos, llamemos a... ¡J. Balbis! 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 Vigna Vigna, Chile Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo, sienta el mandatismo Tu cadera es la mía, buh, hace un chismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no hay que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si te dan ganas de bailar, pues dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Y yo, hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con la cara Y yo, hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con la cara Que me te luce en esa faldita Ella señora, no es señorita Sexy baila y me deja con la cara Cómo te luce cuando lo meneas Como quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Dile, one, two, three, let's go Mano arriba, mano arriba, como Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón, dale Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.